La Mar en español es una canción original del compositor francés Charles Trent quien vivió de 1913 al 2001 es la más famosa de sus composiciones y la grabó en 1946 y actualmente tiene más de 400 versiones La Mar en español es una canción original del compositor francés La Mar en español es un compositor francés La Mar en español es un compositor francés La Mar en español es un compositor francés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.